¿Qué es la perspectiva estadounidense de los desafíos, de los intereses fundamentales de seguridad internacional en la región, que no han cambiado en cientos de años? La clave es cómo llegar a tener resultados mejores, pero a base de la debilidad institucional creado en parte por estos gobiernos iliberales y ahora con el crecimiento del crimen organizado y su capacidad de desafiar a los estados, naciones, a los gobiernos en la región, a toda esta mezcla se le añade el otro factor del siglo XXI, que es el cambio al nivel sistémico de la disminución del poder relativo de Estados Unidos y el crecimiento relativo de China. El otro actor evidente es Rusia, sobre todo en el corto plazo, queda por verse qué pasa a la larga con los problemas demográficos y de los problemas económicos de Rusia, a pesar de sus recursos naturales, pero con una combinación de lo que había hablado antes, de gobiernos débiles, una gobernabilidad débil en general a través de la región, de la cual aprovechan los grupos transnacionales criminales, le agregamos casi como una invitación por la ausencia de los Estados Unidos en su propio barrio, pues el crecimiento de la presencia de China y de Rusia y en un cierto nivel menor de Irán. Entonces, lo que yo percibo, de nuevo con esta falta de atención de gobiernos a nivel federal de los Estados Unidos y el crecimiento económico impresionante de China en búsqueda de recursos, que se encuentran en una región donde hay algunos gobiernos iliberales y otros que francamente tienen desafíos económicos, pues evidentemente van a estar interesados en un actor con el poder adquisitivo de recursos que tiene China, sobre todo en una región donde gran parte de sus economías son recursos naturales, ya sea soja de Argentina, litio de Bolivia, cobre de Chile, etcétera, etcétera. Parte del desafío es la falta de valor agregado que estos países han generado. Entonces, y porque los Estados Unidos no tienen una gran demanda para esos recursos, pero China sí, es por eso que China empezando en el siglo pasado, en los noventas, se va a tener casi una presencia nula en la región, a ser el actor comercial número uno de la mayoría de los países de la región. Y Estados Unidos va a ser el número uno a un número dos en algunos casos menores. Esa situación en sí no es un problema si fuera simplemente una cuestión económica de competencia. Yo, país X, tengo que hacer comercio con algún país, este país demanda mis productos, evidentemente los voy a vender. Pero, sobre todo China, que ha sido muy capaz de combinar un sistema político autoritario del Partido Comunista Chino con una nueva capacidad económica basada en el mercado, pero quizás uno lo podría llamar un mercantilismo del siglo XXI, ha generado una realidad nueva y pues muy atractiva para la región. Pero, ¿qué hace China? No simplemente hace préstamos en términos favorables para los países, se aprovechan de estos mismos actores, de estos gobiernos iliberales que realmente no están preocupados al bienestar de la población a la larga para endeudarse con deudas que son difíciles de superar. Casos existen a través de la región, quizás los más importantes son el caso de Venezuela, casos interesantes en Ecuador, Nicaragua, etc. Así que, de nuevo, si Estados Unidos, por su falta de atención en la región, está abriendo cancha para que estos otros actores llegan, la combinación de estos gobiernos iliberales con el fortalecimiento del crimen organizado. Y ahora se le agrega la llegada de actores estatales exterregionales, pues se combinan para crear desafíos muy importantes para los Estados Unidos. Y la frustración de gente como yo, analistas de seguridad nacional, con un enfoque regional, es tratar de llamar la atención a los tomadores de decisión qué pasa en China y en el mar de China Sur, qué pasa en Ucrania y Crimea, qué pasa en Corea del Norte, qué pasa en Irán. Y con estos desafíos relativamente más importantes, o por eso es la percepción de los tomadores de decisión, estos espacios de inseguridad que cada vez son más grandes en América Latina y en el hemisferio occidental en general, pues no están resueltos, inclusive se agravan. Y sin alguna atención más enfocada de los tomadores de decisión, esto va a generarse cada vez peor. Entonces, para resumir, para el analista de seguridad nacional, internacional estadounidense, interesado en la región, ve con gran preocupación esta combinación de factores y de nuevo, si no prestamos más atención, esto no se resuelve por sí mismo y se empeora. Esta cuestión de la falta de atención de los Estados Unidos. Y de nuevo, enfatizando que después de la, durante la Guerra Fría, con esta preocupación con la Unión Soviética, Estados Unidos, cuando prestaba atención a la región, era por estar preocupados de la expansión tanto ideológica como geopolítica de la Unión Soviética. Entonces, sí hay presencia, sí hay atención, pero de alguna manera es atención quizás no muy bienvenida. El caso guatemalteco es, sobra hablar de eso y hay otros ejemplos. Bueno, termina la Guerra Fría, vemos una década de crecimiento democrático, los gobiernos autoritarios, militares, que existían en la región desde los 60, 70, 80, empiezan a desaparecer, regresa la democracia, si bien es cierto una democracia incipiente, pero las, las tendencias se veían positivas. Todo eso está interrumpido por los ataques del 11 de septiembre de 2001 y desde entonces de nuevo Estados Unidos se distrae de nuevo a su propio barrio y el bienestar de todos en el barrio y se preocupa en Afganistán, en Irak, además de los otros desafíos que habíamos mencionado. El desafío es cómo llamar la atención a los tomadores de decisión que en general ignoran las diferencias en la región, las oportunidades que existen. Volviendo un poco al tema de la cuestión económica, la ventaja que tiene China, por ejemplo, es que cuando ve situaciones de inseguridad en la región, pues el gobierno puede decidir empresa estatal, a pesar de cuestionamientos de inseguridad, ustedes van a invertir y van a participar. En un caso como el estadounidense o el canadiense o el europeo, donde ve inseguridad, pues como dicen, el capital es cobarde y una empresa privada porque va a arriesgar su capital en un país con niveles altos de inseguridad, en vez de en un lugar en el mundo donde hay mayor certeza de un buen retorno en su inversión. así que de nuevo la combinación de todos estos factores es preocupante y ausente un cambio importante de liderazgo y de voluntad política en los Estados Unidos por lo menos en el corto plazo, corto a mediano plazo, para mí el futuro no es muy prometedor. ¡Gracias!